El Intendente Municipal ayer habló de politiquería barata, habló de que uno quería conseguir votos con esto. O sea, él presentó el proyecto en la sesión anterior, o sea, lo presentó en plena elección. O sea, que no es culpa mía que yo hable ahora. Yo hablo ahora porque el proyecto lo presentó él ahora. Si él lo hubiera presentado en noviembre o en diciembre, yo hubiera hablado en noviembre y en diciembre. Porque, bueno, obviamente uno no está de acuerdo con este proyecto, no está de acuerdo a que se metan a todos los vecinos del hábitat, o sea, que son beneficiados del programa hábitat en la misma bolsa, que a todos se les quiera cobrar el 100%. Yo creo que hay vecinos que sí pueden pagar el 100%, yo lo aclaré, yo voy a pagar el 100%, que le quede claro al señor Intendente, yo voy a pagar el 100%, me voy a hacer primero si es necesario para pagar el 100% de la obra. Ahora, hay muchos beneficiarios del plan hábitat que no lo van a poder hacer. Y eso es lo que estábamos en discusión, y eso es lo que yo planteo. Y bueno, y el proyecto lo presentó él. Él presentó el proyecto en la sesión anterior, estableciendo cuál iba a ser el valor del metro cuadrado de pavimento que se le iba a cobrar al vecino, cuál iba a ser el metro del valor del cordón cuneta que se le iba a cobrar al vecino, y cuál iba a ser el valor del metro de adoquín que se le cobrara al vecino, el adoquinado, como se dice. Entonces eso es lo que yo quiero aclarar, que no hay cuestiones políticas en esto, se dio en plena elección porque él lo presentó en plena elección. Si lo hubiera presentado en otro momento, se hubiera generado en otro momento. Y bueno, solamente eso quiero aclarar. Y bueno, ya le digo, que se quede tranquilo que le voy a pagar el 100% de la obra, como ya lo dije antes, lo dije en todos los medios. Yo puedo pagar y lo voy a hacer. Ahora, hay muchos frentistas que no, y esa es la discusión que tenemos en el Consejo. Se va a trabajar en comisión. Hoy jueves, justamente, hay una reunión al respecto. Van los funcionarios municipales. ¿Cuál es la expectativa con respecto a esto? Yo creo que la expectativa es que se recapaciten. En definitiva, que se dé intervención también al área social, no solamente al área contable o al área del arquitecto, sino que también se dé intervención al área social para que en este proyecto también se contemple la situación de los distintos vecinos. Porque el área social tiene acabado conocimiento de todo ese sector, de todo ese barrio. Y bueno, en función de eso también están trabajando. Yo creo que están trabajando muy bien, lo he dicho siempre. O sea, me constan, y me contó palpariamente cuando ocurrió el tema de las tormentas el año pasado. El trabajo social fue excelente y lo siguen haciendo. Y me constan porque lo veo a diario. Entonces yo creo que ellos tienen que intervenir en esto. Tienen que intervenir Sandra Paireti, tienen que intervenir Ana Lucía Bulaño, y la gente que conoce el barrio, que conoce la situación de los vecinos. Entonces, bueno, entonces se va a establecer de otra manera. Querías, también me comentaba fuera de cámara de la situación de dar números al aire, ¿no? Que en la nota por ahí se barajó este tema y bueno... Sí, bueno, uno de los cuestionamientos que me hizo Escrimaglia, y tiene razón, es que yo hablé de números, bueno, pido disculpas porque me parece que si uno comete un error tiene que pedir disculpas. Lo importante es reconocerlos, ¿no? Cuando uno los comete. Eso es lo que quiero hacer porque también me parece que hace a la coherencia, porque se está hablando mucho de coherencia, bueno, uno tiene coherencia cuando se equivoca reconocer los errores. Cosa que no hizo él, por ejemplo, porque él me dijo que yo había presentado el proyecto por el cual se le quería cobrar a los vecinos la obra de hábitat, y es mentira. Eso lo había presentado el intendente municipal. Y este proyecto que establece los montos que se le va a cobrar al vecino, también lo presentó el intendente municipal. Entonces no lo presenté yo. Eso que quede claro, están las pruebas. Además, ya he visto las pruebas que vos las has subido a la ordenanza de la página. Bueno, acá está la otra ordenanza, también firmada por el intendente municipal, que también te puede llegar a ver una copia. No la podés publicar porque está obviamente en comisión, pero la podés ver y podés dar fe a lo que estás viendo. Entonces, bueno, eso es dejar claro eso y que cada uno se haga cargo de las cosas que hace. ¿No hubo una moción de parte del justicialismo, de alguno de los concejales, para que este proyecto se tratara? La moción por la cual quedó este proyecto en comisión fue mía. Si yo esa noche, en la sesión anterior, no hubiera hecho esta moción, no sé qué hubiera ocurrido. Quizás se hubiera aprobado, por ejemplo. Yo no sé, yo no puedo hacer futurología, pero el que planteó la moción y planteó varias inquietudes y requirió la presencia de los arquitectos y demás, fui yo. O sea, eso puede dar fe el resto de los concejales, puede dar fe el presidente del consejo, que también siempre lo he valorado, la actitud de Carlos Opizo en el consejo, porque él siempre trata de lograr el consenso de todos los bloques, o sea, de los dos bloques, y que los proyectos salgan por unanimidad. De hecho, la mayoría, digo la totalidad casi, los proyectos han salido por unanimidad, salvo el presupuesto, que obviamente, bueno, hay criterios distintos, por eso pertenecemos a partidos diferentes, ¿no? Y bueno, por ahí es muy difícil que se le apruebe en forma unánime un presupuesto. Pero el resto de los proyectos han sido aprobados por unanimidad, o sea, y eso habla muy bien también del presidente, y habla muy bien del presidente que lo haya dejado en comisión, porque sinceramente él podría haber dicho, no, vamos directamente a votarlo, nosotros tenemos mayoría, lo aprobamos y ya está. No fue así, entonces de valorar la actitud del presidente, y ya te digo, y también de destacarlo, y luego públicamente como lo ha hecho en todos los medios, porque me parece importante, y me parece que es como te decía, de destacar. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina